La empresa de Jaimito estaba buscando recaudar fondos para construir una nueva cafetería. Tino, ven para acá. Dígame, señor, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Cómo va la recolección del dinero para la cafetería? El sindicato me está haciendo mucha presión. La verdad, señor, no hemos recolectado nada. La estrategia de putopelo de vender dulce de leche en eventos deportivos ha sido un fracaso total. ¡Demonios! Eso no me gusta nada. Debemos de ser más creativos a la hora de conseguir el dinero. Dime, ¿se te ocurre algo? ¿Qué le parece si traemos el Cirque du Soleil? Lo he visto en muchas ciudades importantes en el mundo y creo que eso nos puede ayudar a recolectar más dinero. Tino, eres el empleado mejor pagado en esta empresa y ¿se te ocurre semejante tontería? ¿Para eso te pago? Los circos están pasados de moda. Con eso de la protección de animales, a nadie le interesa ir a ver a un grupo de personas hacer un show. Pero señor, yo trabajo gratis. Estoy haciendo mis prácticas profesionales. Usted no me da un peso. Largo de aquí, Tino. Ve a sacar copias o preparar café. A ver qué se me ocurre a mí. Al día siguiente, en todos los encabezados de los periódicos estaba el anuncio del nuevo circo de Jaimito. Debido al éxito publicitario de la noticia, Jaimito fue invitado a un programa de televisión a hablar del show. Señoras y señores, estamos aquí en vivo con nuestro invitado especial, Jaimito. ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Jaimito, ¿no crees que es un poco arriesgado abrir un circo ahora que no puedes utilizar a los animales debido a las leyes de protección? Para nada. Este es el mejor circo de todos los tiempos. Claro, Jaimito, claro. Pero los reportes dicen que no se están vendiendo los boletos. Y todo es porque no hay animales. Mira, no quiero hablar de más para no arruinar el show y las sorpresas, pero te puedo decir que el hombre de las nieves no es un animal, así que estoy protegido ante la ley. ¿Qué? ¿El hombre de las nieves está en el circo? ¡No puede ser! ¿Cómo lo consiguieron? ¿Lo van a presentar en una jaula? Para, 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 para. Ya no voy a decir nada más. Si quieren verlo, vayan al show. La noticia del circo de Jaimito corrió como agua y pronto los boletos se agotaron. La expectativa era alta. Fue tanta la demanda de boletos que se rentó el estadio para presentar el estreno. Debido al furor, grandes celebridades fueron a ver el evento. Hola, bienvenidos a todos. Para mí es un honor tenerlos aquí presentes en lo que será el mejor show jamás visto. Yo sé que todos están aquí por una sola razón. Sin más que decir que empiece la función. Aquí, ante ustedes, el fabuloso y espectacular hombre de las nieves, pero antes los payasos. Después de un largo show de payasos, reaparece Jaimito y dice... Señores y señoras, a continuación, el fabuloso hombre de las nieves, pero primero el trapecista. Después de un largo show del trapecista, reaparece Jaimito a escena. A continuación, el mago y después el hombre de las nieves. El show del mago fue aún más largo y la gente ya impaciente empezó a protestar. Y reapareció Jaimito a escena y dijo... Muchas gracias a todos. Me acaban de informar que todos los refrigerios se agotaron en el estadio. Eso ayudó a mi empresa a recolectar muchísimo dinero para construir cinco cafeterías. Y ahora, lo prometido es deuda. ¡Con ustedes, el hombre de las nieves! ¡Nieves, paletas y helados! Lleve su paleta, su nieve y su helado de dulce de leche. Amigos, si te gustó este video, me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba. No olvides activar las notificaciones del canal de Red Mau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Red Mau te responde. ¡Gracias!